El número de víctimas que dejó el ataque armado en Minatitlán, Veracruz, se elevó a 14, luego de una persona más muriera en el hospital. Herbert Reyes Martínez, una de las víctimas mortales, realizó una transmisión en vivo en Facebook del festejo que tenía lugar en la Palapalapotra, en Minatitlán, momentos previos que un comando armado llegara al lugar y comenzara a asesinar a los asistentes. El ayuntamiento de Minatitlán ha suspendido toda actividad pública y dijo que la sociedad está de luto. Nicolás Reyes Álvarez, presidente municipal, dio a conocer en un comunicado que ha exigido a las autoridades de los gobiernos estatal y federal a nombre de la sociedad Minatitlán el esclarecimiento de estos crímenes, para que de ninguna forma queden impunes. Como primera autoridad el municipio expresó con profunda tristeza y pena el gran dolor que este suceso nos ha traído, condenando tales acontecimientos y manifestando mi pésame solidario para los familiares y las amistades de las personas acaecidas esta noche en la colonia abrera, dijo. Adelantó que el próximo lunes 22 de abril, aprovechará la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al puerto de Veracruz, para solicitar personalmente se incrementen de manera urgente las medidas de seguridad y de ser posible que Minatitlán sea blindada por las fuerzas federales de la Guardia Nacional. Según reportes policíacos, la noche de este viernes las camionetas en las que presuntamente huyeron los delincuentes que atacaron a tiros a varias personas durante una convivencia familiar, fueron de quemadas en Coatzacoalcos.